Terminó Terminó Hoy el verano terminó Mañana en el aeropuerto Te tengo que decir adiós Terminó Y aún no entiendo qué pasó Bastaron solo unos días Y me robaste el corazón Pero sé Pero sé Que algún día sé volver Y entre tanto pase el tiempo Yo no te olvidaré Te recordaré Al caer la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré Cuando en la noche El viento traerá a mí Tu sonrisa Y el perfume de tu piel Y todavía más Y todavía más Yo te recordaré Terminó Te recordaré Te recordaré Al caer la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré Cuando en la noche El viento traiga a mí Tu sonrisa Y el perfume Y el perfume de tu piel Y el perfume de tu piel Y todavía más 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 Yo te recordaré Te recordaré Te recordaré Al caer la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos Y en mis brazos Y el perfume de tu piel Y el perfume de tu piel Y todavía más 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 Yo te recordaré Gracias por ver el video